Padre en el nombre de Jesús, gracias por este pueblo que constantemente te busca, que va en pos de ti Señor En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de ellos y a todos aquellos que están al alcance de mi voz En el nombre de Jesús, alcánzalos tu Señor con una bendición Bendice, 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 hermano, ora por tu hogar un momentito por favor Levanta tu oración, dile Señor bendice mi casa, bendice mi cónyuge, bendice mis hijos, mis nietos Padre y ve más allá bendice a mis hermanos Padre por favor aquellos hermanos míos biológicos Bendícelos, yo pronuncio bendición a favor de ellos, bendice a mis padres Señor por favor Los que todavía tienen la dicha de tener a sus padres en esta dimensión terrenal Bendígalos, bendice a mis padres, bendice a mi papá, bendice a mi mamá Bendice incluso como dijimos a tus padres según la ley Que son los padres de tu ser amado con el que te uniste En el nombre de Jesús, bendícelos a ellos también Señor Derrama la bendición del amor sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares Vamos un momentito más, levanta tu voz diciéndole bendice a mi cónyuge Si tienes a tu cónyuge a la par, abrázale y bendicele, dale palabras que sean besos a su alma En el nombre de Jesucristo Señor hoy nos ponemos delante de ti para bendecir a tu pueblo Para bendecir los hogares Señor en el nombre poderoso de tu hijo amado Que se derrumben las paredes que se han estado levantando Muros Señor que se han estado levantando dentro de los hogares que se derrumben Padre toda pared de enemistad, toda pared de falta de comunicación se derrumba hoy ¿Por qué? Porque tu hijo amado vino a destruir todo muro de incredulidad y toda pared de enemistad Así que venimos proclamando unidad en los hogares Venimos proclamando unidad, consolidación en los hogares Señor Bendice a tu pueblo, bendice a tu pueblo con espíritu de unidad Bendice a tu pueblo con espíritu Señor que los conduzca a conocerse más, en amor, a escucharse Señor resuelve los problemas que se han suscitado en algunos hogares Como consecuencia de la falta de recursos económicos Padre permite que venga la comprensión Señor abunda en trabajo, prospera a tus hogares Que se oigan gritos de jubile salvación en tu casa Pero también en la tienda de los justos Haz tú la obra Señor Haz tú la obra Derrama salud sobre las casas Señor Esas casas que están marcadas metafóricamente con la sangre del cordero En donde no entra el destructor ni la plaga Señor bendice Bendice con salud, con prosperidad, con amor En el nombre poderoso de tu Hijo amado Lo ponemos delante de ti Recibelo hermano Recibelo en el nombre de Jesús Recibelo, recibelo Dale un aplauso fuerte al Rey mientras cantamos al Señor Gracias al Señor Gracias a todos